Gracias. Bueno, he escuchado con mucha atención, creo que puedo comunicarme así también, con mucha atención las solicitudes que ustedes nos han hecho. Yo quisiera que levantaran la mano los que quieren financiamiento. Miren que vamos a hacer. El gobernador de la provincia tiene aquí un rodillo, una pala mecánica y un greda. Vamos a formar un equipo para el caso de Chirino, nada más. En el que estén los diputados, el senador, el alcalde de Igué. Y yo les voy a mandar todos los combustibles que requieran para que ustedes mismos comiencen a reparar todos los caminos vecinales que están aquí parados. Ok. La semana entrante voy a pedirle a Obras Públicas que vengan para la carretera y para el pueblo. La está licitando. Esta es la oficina supervisora de ingenieros de obras del Estado que va a venir, Miguel Pimentel. Ellos vendrán entonces la semana entrante con Antonio López. ¿Qué día es donde pueden venir? El miércoles. No tienen que venir todos, vienen los funcionarios más importantes para que tratemos el problema de la carretera principal y también el puente. Se los vamos a hacer. Nosotros tal vez, si como viene un ingeniero de la supervisora, que la carreterita que le comunica a Santo Domingo Norte, esa la hagan ellos también. La de los 5 kilómetros. Bueno, y entonces, ya la cera sin contener esperaremos un poquito y comencemos. Porque como dijo el Señor de los 6 kilómetros, si se riega todo lo que quieren hacer, no vamos a hacer nada. Vamos a hacer poco a poco la cosa. Después que terminemos una parte, entonces vamos con la otra. Yo voy a tratar de que eso sea así. La guagua, ¿en qué condiciones que está? Bueno, se rumbe de ser chofer ayer, desde ayer, de todo conmigo, conmigo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandar un ánimo. Y entonces vamos a ver si ayudamos al padre que también quiere una. Y le decía que metieran a todo el equipo completo, pero parece que estamos tan preparados para eso todavía. Porque vamos a comenzar a reparar los caminos vecinales de una vez. Entonces, Antonio López viene el miércoles y con él van a discutir los dos proyectos de los 15 millones. Porque también se los vamos a aprobar. Porque él tiene que establecer las condiciones en que ese dinero se va a manejar. Porque aunque el peso está devaluado, 15 millones son 15 millones. Es mucho dinero. ¿Cómo ustedes toman dinero prestado aquí? Cuando cogen dinero prestado. Eso es el urbano. Y en los bancos, y en la calle, ¿cómo lo consiguen? ¿A cómo? ¿Al 20 mensual? ¿Al 20 qué? ¿Mensual? Al 20 por ciento. ¿Mensual? ¿Quincenal? ¿Cómo? ¿Le matamos a uno? Entonces, este dinero que le vamos a prestar no es regalado. Tienen que tener pendiente eso. El Estado no puede regalar el dinero que cobra el impuesto a los ciudadanos porque ese dinero no es mío. Si yo regalo ese dinero, tengo problemas con el Congreso, tengo problemas con la sociedad, pero al mismo tiempo me quedo sin recursos para prestárselo a otros que también lo necesitan. Entonces, el dinero se lo vamos a prestar, pero se lo vamos a prestar en condiciones grandes, en condiciones que no sea una carga para devolver su real Estado poco a poco. Entonces, tal vez ustedes necesiten un año de gracia. Entonces, a un año de gracia y a una tasa de 5 por ciento al año. Nosotros eso solo explicábamos en las reuniones que sosteníamos a los ciudadanos. O sea que no es nada para los que van a pagar. Entonces, él lo va a discutir con ustedes. Tienen que tener también aquí una comisión, un comité financiero al común, a las asociaciones y a las cooperativas. Para que ese dinero se distribuya en el cuerpo de Chirín, que le llegue a todos y ustedes puedan elevar su nivel de ingreso para que puedan elevar sus condiciones de vida. Eso es lo que queremos. Lo vamos a ayudar porque nosotros lo que queremos es gente que tenga poder de compras, que tenga capacidad de consumo, que eleve sus condiciones de vida, que puedan asegurar el futuro de sus hijos. Que sus hijos quieran vivir aquí también, que no se sientan expulsados de los lugares porque no hay condiciones de vida. Eso es lo que estamos haciendo en todo el territorio nacional y lo haremos aquí en Chirín también. Y sobre todo aquí que se ven en el rostro de ustedes que son gente de trabajadores. Que lo que han necesitado es un poco de la ayuda del gobierno. Y aquí está el gobierno hoy para ayudar. Gracias. Yo lo único que quiero es que te ayuden a hacerlo bien y más nada. Porque con eso es suficiente y cuando yo termine, la gente sienta que hicimos una buena gestión por el país. Es lo único que me interesa. Yo quiero pedirle algo más. Y es el problema de alfabetización que ella aprende contigo. Nosotros hemos hecho el compromiso con el país de que el año entrante podamos declarar a la República Dominicana libre de alfabetismo. Hicimos una ruta crítica para localizar a todas las personas que no saben leer ni escribir en todo el territorio nacional. Y establecimos que hay 900 mil compatriotas que no saben ni una cosa ni la otra. Y en esa ruta decidimos que este año, que termina ahora en diciembre, llegáramos a medio millón de esos 900 mil. Entonces, el Estado le está brindando la oportunidad a todos sus hijos para que nadie, a partir de noviembre del año que viene, se quede sin saber leer ni escribir. Ayúdenme en eso. ¡Bien! Vamos a contemplar las aceras y las condenen ahora cuando venga la oficina. Es bueno que usted esté aquí en la reunión junto con las autoridades que se van a reunir el miércoles. Probablemente el marco, el marco, el marco, el marco, vamos a modificarlo a las 3 de la tarde. Entonces el marco a las 3 de la tarde aquí para que puedan cuantificar las cosas que quedan. A mí lo único que me falta por preguntarles es si tienen mercado para la chinola y las aviamos. ¿Lo tienen? Sí, 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 hay un mercado. Sí, entonces. A través de la cooperativa, en toda esa producción se va a utilizar, para una parte va al mercado de exportación, y para otra parte va a la parte de que se llevan por allá. Entonces, manos a la obra. Sin decirles que las escuelas que están construyendo, no es construyendo escuelas por construir. Lo que pasa es que estamos haciendo espacio físico para extender la tanda educativa. Para que los hijos de ustedes ingresen a las 8 de la mañana a la escuela y se retiren a las 4 de la tarde a su casa. Porque el Estado quiere darle desayuno y comida a todos los hijos de pobres de la República Dominicana para quitarles esa carga de encima. Van a tener desayuno en la mañana y comida al mediodía. Y si es posible una merienda en la tarde. Para que sus hijos ninguno tenga que abandonar la escuela porque no tienen comida. ¡Bien! Gracias. Llega nuestro honorable señor presidente de la República, licenciado Damiro Medina, a apoyar a los ganaderos de Montes Plata para la grande de ella. Mi concepción de la sociedad dominicana y del gobierno es que yo primero tengo que privilegiar que la gente tenga de qué vivir. Yo no hago nada con construir jaulas de oro y la gente con el estómago vacío dentro de esas jaulas. Entonces por eso estamos privilegiando los sectores productivos, porque yo siempre dije en la campaña que del cuero sale la correa. Cuando la gente tenga dinero entonces la misma gente ayudará a que todas estas cosas que son, que hace tiempo debimos haberlas resuelto. Comiencen a resolverse. Ahora vamos a trabajar con las personas que quieren producir para vivir. Y comienzo con las mujeres, porque yo tengo un enorme compromiso con la mujer dominicana. Esos proyectos que me han entregado, yo creo que el miércoles a las 4 de la tarde, no sé si en este mismo lugar, el martes a las 4 de la tarde vendrá una comisión del gobierno para las cosas que no teníamos adelantadas, que han aparecido aquí, ellos puedan darle una respuesta a nombre del gobierno, yo voy a mandar el miércoles, el martes, 4.30 de la tarde, no tiene que venir todo el mundo sino los directivos, una reunión en la que estará presente el director del FEDA, estará el director del IAD y al mismo tiempo a ellos le plantean también la situación de las casitas que no han sido terminadas. Para que tengan una idea, hace alrededor de 10 días formamos una comisión de los senadores del Nordeste y el ministro de Medio Ambiente para revisar el problema de los haitizos. Y ellos están trabajando en esa dirección y yo espero que me entreguen el informe lo más rápido posible. Entonces no se desespere. Y por otro lado, hay una comisión de titulación de terrenos del Estado que conformamos, en la que están como miembros el director de Bienes Nacionales, el director del IAD, el director del CEA, la directora del INVI, la directora del INAVI, entre otros. Nosotros estamos transfiriendo terrenos del CEA que ya han sido entregados por el Instituto Agrario Dominicano para poder entregarles sus títulos de propiedad. En eso también estamos trabajando. Lo que pasa es que la institución inmobiliaria del país no es parte del área ejecutiva, es parte del área judicial y entonces no tengo poder sobre esa área y tenemos que compartir con ellos las decisiones para poder entregar títulos de propiedad. Porque no es solamente el poder ejecutivo el que tiene jurisdicción, sino que la jurisdicción inmobiliaria depende de la Suprema Corte de Justicia. Y eso es un poder independiente del poder ejecutivo y entonces tenemos que sentarnos a una mesa para discutir. Por eso se me ha hecho tan difícil poder acelerar la titulación de tierras. Pero estamos en ese proceso. Hace tiempo que yo estoy diciendo que uno de los grandes problemas que tienen las sociedades como la República Dominicana es que la gente no tiene títulos de propiedad. Y al no tener títulos de propiedad no puede utilizar los bienes que tienen para poder utilizarlo como garantía de la banca para conseguir financiamiento y establecer empresas y negocios que le permitan echar hacia adelante. Yo quiero darle títulos de propiedad a todo el que tenga algún bien que los pueda utilizar para echar hacia adelante. Y lo vamos a hacer. Estamos enfrentando los problemas que tenemos en el camino, pero vamos a trabajar. Y ya tenemos muchas propiedades que las hemos limpiado. Y en cualquier momento comenzaremos a titular propiedades. Así que no se desesperen. Nosotros lo vamos a apoyar en este proyecto de financiamiento. Lo podemos aprobar aquí de antemano por la totalidad del préstamo que están pidiendo. Pero tengo que hacer algunas aclaraciones. Ese dinero no es mío ni es de nadie. Ni de Antonio López. Ese dinero es del Estado. De los recursos que el Estado recauda por el pago de los impuestos de los ciudadanos. Yo no tengo derecho a regalarlo. Porque si lo regalo a mí me pedirán cuenta luego. Lo estamos utilizando para facilitárselo a los sectores productivos del país en condiciones blandas. ¿Qué tiempo quieren de gracia para recibir el financiamiento? Un año, señor presidente. Un año. A sabiendas que a los dos meses. Un año de gracia. Lo tienen. Aprobado. El tiempo del préstamo lo discuten con Antonio López y con el administrador del Banco Agrícolas y viene también el próximo miércoles. Y se lo vamos a dar a una tasa de interés de 5% al año. 0.41 centavos al mes. No pueden pedir más de ahí. No le puedo bajar más porque sería regalarlo. Y lo que se regala a nadie le duele. Tienen que sentir que eso le cuesta para que lo puedan pagar. Y tienen que pagarlo porque mucha gente pobre en el país están necesitando de que el Estado también vaya en auxilio de ellos. Si regalamos el dinero entonces se va a terminar y no vamos a poder ayudar a los productores en todo el país que están esperando que el Estado vaya en auxilio de ellos. Por eso mi compromiso con ustedes es facilitar los recursos y su compromiso con nosotros es que ustedes paguen como se ha acordado y que lo paguen a tiempo para poder seguir redistribuyendo ese dinero a lo que menos tienen. Mientras más personas se beneficien de este programa, mejor. Ojalá pudiesen ser mil los que quieran establecer el negocio de criar ganado para producir leche y venderla en el mercado. Cada vez el mercado será mayor porque lo que estamos haciendo con la tanda extendida en educación lo que busca es crearle mercado a los productores agropecuarios del país. Nosotros vamos a la tanda extendida de ocho horas en el próximo año escolar prácticamente en toda la geografía nacional. Porque para eso es que estamos construyendo 10.000 aulas adicionales este año y 10.000 que esperamos que estén terminadas en julio del año que viene. Para que toda la escuela a la que le hemos construido una cocina y un comedor, los hijos de los más pobres puedan recibir desayunos, comida y si es posible una merienda en la escuela. Para que ningún niño o hijo de pobre tenga que abandonar la educación porque viene de un hogar que sus padres no le pueden dar alimento. Hemos estado mejorando las condiciones de vida de los profesores, de los médicos, de los agrónomos, de los guardias y de los policías a quienes les hemos subido el salario este año y a los que no lo han recibido lo comenzarán a recibir en enero. Y a las profesoras jubiladas y profesores que se jubilaron con un sistema injusto que solamente le daba 5.000 pesos mensuales que no le daban ni siquiera para comprar las medicinas que necesitan. Mañana pasado creo tendremos un acto en el palacio para anunciar un reajuste de salario de todos los pensionados del magisterio nacional para que tengan un retiro digno en sus respectivas comunidades. Y eso es lo que va a provocar un incremento del consumo. Y todos estos programas que se están haciendo directamente desde la presidencia, que por primera vez en la historia de la República Dominicana el presupuesto de la presidencia está yendo a las manos de la gente que no tiene nada en todo el territorio nacional. Eso es lo que buscan, crearle un mercado a los productores. Le compraremos a los productores lo que produzcan para dárselo como comida a sus propios hijos. Mejor, mejor solución no se puede presentar en el país.